Vamos a cambiar completamente de tema y vamos a brindar detalles de una información que nosotros hablábamos más temprano y tiene que ver con este plan que presentó el presidente Vladimir Putin, el presidente de Rusia, para un alto al fuego, con ciertas condiciones. Entre ellas que se mantengan los territorios que conquistó Rusia, los territorios ucranianos, y que Ucrania no ingrese a la OTAN. Hoy concluyó la reunión de los ministros de Defensa de la Alianza, allí estuvo presente el secretario general de la OTAN. Mañana comienza la Cumbre de la Paz en Suiza y en vísperas de este encuentro habló Jens Stoltenberg, haciendo referencia a lo que planteó hace algunas horas nada más el presidente ruso. Decía esto. La comienza la regresión de los líderes y otras actividades de la OTAN. Nosotros serán calmes y mesurados en cómo responder a los provocaciones ruso. A lo mismo, llamaremos a las actividades de Rusia y imponer costos. Conseguidores, 낮 en fósito.